Acuario Acuario es una canción de este nuevo disco y ese acuario representa la metáfora de la ciudad me gusta esa reflexión como pensar que el ser humano está hecho para para habitar espacios más grandes, más cósmicos todavía que lo que hemos creado nosotros mismos como la ciudad que habitamos y que hoy por hoy en este siglo XXI nos resulta bastante incómodo Me encuentro al disco en una relación absoluta de amor con aquellos otros que han levantado mi carrera desde mis primeros conciertos para una mesa con cinco personas en un bar El disco en ese sentido obedece también a una energía que yo comencé a sentir en los conciertos Comenzamos a compilar algunos temas que tenían que ver con el rock and roll y el pop porque después de mucha energía y emoción contenida sentíamos siempre la necesidad de algo que nos llevara un poco más a un plano de una fiesta bien entendida al final de los conciertos Yo siempre he estado trabajando con la figura del cantautor tratando de... con los elementos que yo puedo hacer y tener... darle un carácter naturalmente propio y por eso que entonces en este disco se enriquece de una paleta de colores sonoros que tiene que ver con cientizadores, con pianos, con secuencias electrónicas, con programaciones y todo eso yo creo que ha enriquecido mucho el panorama o por lo menos en estas búsquedas artísticas que uno hace yo en este caso más que buscar he encontrado cosas que me parece interesante en este minuto compartir con el público Yo llevo como diez años más que ellos yo creo dentro del ruedo ahora sí editorialmente sí somos generacionales a la hora que aparecieron los discos y el público le puso atención a este fenómeno de los cantautores pero en ese sentido yo lo que veo es que ellos tienen también sus jinetas ganadas por su propio nombre y por sus propios méritos digamos a nivel como de personajes creativos que han incidido dentro del medio chileno yo mismo siempre me dejo influenciar por el trabajo de artistas ojalá más jóvenes que yo también a mí me parece que sí se abre una puerta interesante no la abro yo, la abro a toda la gente que fue ese día viña que cantó la música chilena, que le interesó lo que yo estaba haciendo sería muy bueno que eso continuara que ya se restableciera esa tradición de que músicos con guitarra o músicos que tienen que ver con la canción cantautoral joven, etc. en Chile estuviera presente dentro de los escenarios como viña Es lindo porque también uno en su vida cotidiana yo sobre todo tiendo a ser lo más espontáneo posible y en ese sentido es interesante que algún vecino, alguien que lo recuerde y que eso quede ahí como dentro de esa memoria colectiva de un país una canción, un momento los artistas no tienen por qué ser superhéroes yo creo que el público lo percibe y por ahí viene tal vez esa especie de candidez que tiene que ver más con lo frágil que con ser fuertes y en ese sentido yo creo que pensar ahora en tres caupolicanes tiene que ver con eso tiene que ver con una suma de energía tiene que ver con aquella gente a la que uno le cree aquel equipo técnico al que tú le crees aquel sello al que tú le crees claro, todo tiene defectos y somos una sociedad llena de defectos pero aquella parte del vaso, como dicen, no la vacía sino que la media llena es un punto de vista que yo creo que colabora y coopera mucho para que las cosas resulten